Bueno, pues el otro día conseguí unos 50 me gustas en Instagram. 50, tío, y yo he conseguido 1000. Pero a ver, que yo no soy youtuber, ¿sabes? Y, tío, no tiene nada que ver, es tener una carita bonita. Tú no la tienes, tío. Que no llevas tantos, pero en esto yo no llevas tantos. ¿No? ¿Tú cuántos tienes, tío? A ver, ¿tú cuántos tienes? 250. Eso se lo cree, vamos, con una cuenta de estas falsas, ¿no? Hasta mi hermanito pequeño, tío, me ha gustado. Pero 1000, como tú, no. Pero si usas bots. Sí, pues yo salí en Instagram con él y míralo en WhatsApp. Toma, tío. Oye, amigos. Tengo me gustas a buen precio, ¿qué? 20 me gustas, 3 euros. ¿Parece bien? También tengo comentarios, tengo comentarios... Pero eso no es legal. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Aquí no se entera nadie, la paz maestra no se entera. ¿Sí? ¿Cuántos serían 600 me gustas? 600 me gustas... Pues tú te doy 20 euros. Escúchame, escúchame. ¿Qué inventas eso? Tengo un colega que te los vende a menos, tío. Que sí, que no. Que no, que no, que eso es mierda, tío. Que eso es mierda, tío. No te rayas. Pero son cuentos de verdad, son cuentos... Que los míos son de calidad, que sí, que sí. Que solo los hakees no se entera, que los hakees no se entera. A mí me los paso un colega. ¿También tengo bots? ¿Queréis bots? ¿Bots también tengo? No, tío. Tío, tío. Es que son suscriptores, los suscriptores. Es lo que te dice la fama, chavala. Tío, pero... Va, que tú... No, no, ya no sé. Va, pues ser tú a 50 céntimos. Va, en serio, fíjate, tío. Va. No, 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 da igual, no. Dame... Dame 10 bots. 10 bots. Tío. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es tu canal? Sé que he jurado. Ah, vale, vale. Pues ya me lo pasas por... Por Paypal. A mí no me de millones de esas, pero Paypal. Te doy mi cuenta de... Me lo pasas a los dineros, ¿vale? Pero antes es el dinero, porque si no, no tienes bots. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Seguro? No hay peligro, ¿no? Nada, 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 nada. Hasta luego. Hasta luego.